Así regresó un día más don Álvaro López a su casa, cinco meses han pasado ya sin recibir su salario como empleado municipal de Juayúa y en su humilde casa, donde alquila, ya hay menos comida. Don Álvaro afirma que donde ahora vive debe dos meses de renta. De su casa anterior lo corrieron junto a su familia porque no pudo pagar el alquiler y ahora está muy preocupado por no saber cómo enfrentar las dudas y necesidades. Ahorita estoy debiendo. Debo dos meses. Y otras veces he salido, pero he prestado por otro lado. Entonces quiere decir que debo, se puede decir como cuatro meses de casa porque no viví aquí, viví allá. Pero como la situación es que siempre se nos han entretenido los pagos, nosotros hemos tenido problemas por ese lado. Entonces me dijeron que abandonara porque me pasé para acá. Pero aquí ya tengo el mismo problema que le cuento. Ahorita llevo dos meses que debo. Entonces estoy pensando que para dónde me puedo ir. Si el problema es que cuando voy a ir a buscar siempre tengo que cancelar. Otro problema que enfrenta, según comentó don Álvaro, es que llevar la comida a su casa es difícil. Ha tenido que pedir fiado en las tiendas y ahora la preocupación es mayor por no poder pagar. Bien difícil porque a uno le toca fiar en la tienda. Ya uno fía en una tienda, ya en esa tienda ya le cerraron las puertas porque en el caso vaya, ya no puedo llegar a fiar ahí porque me cierra y tengo que ir a cancelar primero. Esa es la cuestión. Entonces es muy difícil. prestando dinero, fiando en la tienda, se llega el día de pago. En lugar de ir a pagar, va a fijar otra vez uno. Prestamos. Nos dicen ¿qué día nos van a pagar? Ahí tenemos el problema porque cuando se nos topa la fecha que hemos puesto quedamos mal. Y tenemos también créditos en casas comerciales. Ahí vienen los cobros, van a cobrarnos y uno se siente desesperado. Que le cobren en la mañana, que le cobren en la tarde, que le hablen por teléfono. Es bien difícil porque uno se siente culpable y sin poder hacer nada. Acceder a los servicios de salud también le ha sido difícil, dice don Álvaro, un salvadoreño y empleado municipal que se ha visto afectado de manera directa por la falta del pago del FODES, lo que también ha dejado sin trabajo a muchos y con la comuna a puertas cerradas. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagrafica.com.